Mérida, Yuc. Guión Hace tiempo recibí unos reportes de que en un fraccionamiento de la ciudad de Canasín se había escuchando el llanto de un niño fantasma, sin embargo, cuando acudí, el caso aparentemente se había resuelto a través de un exorcismo. Los vecinos entrevistados me canalizaron con, don Juan, quien había sido testigo de primera mano de este caso, cuando lo localicé no quería hablar, sin embargo, tras insistir accedió a hacerlo con la condición de su anonimato. Hace un tiempo empezamos a escuchar por las noches los gritos de un niño de unos 5 o 6 años que venían de la casa de uno de nuestros vecinos, pensamos que era algo normal, quizás el niño estaba enfermo o lo habían castigado por portarse mal. Sin embargo, pasaron más de 15 días y esto seguía ocurriendo, todos los días sin excepción, y nos empezamos a dar cuenta que siempre empezaba a partir de las 2 de la mañana. Los vecinos estábamos contrariados. Un día llegó una patrulla, quizás algún vecino de plano prefirió llamar a la policía y desde las ventanas empezamos a observar que iba a pasar. Nadie salió. A pesar de que se continuaba escuchando el llanto y de que los policías se alumbraban con focos y llamaban a la puerta, ésta permanecía cerrada y la casa continuaba con todas las luces apagadas. Como era una propiedad privada y no tenía un orden de cateo, poco se pudo hacer. ¿Y los niños? Al día siguiente, no faltó quien comentara que se debía llamar al DIF. Hasta que de pronto, uno de nuestros vecinos dijo algo que nadie había tomado en cuenta, nunca habíamos visto entrar o salir a ningún niño de ahí. Conocíamos al matrimonio, el señor de unos cuarenta años, con facha de chilango y la señora, de una edad similar, pero hablaba como veracruzana, pero nunca habíamos visto que tuvieran algún niño, siempre entraban y salían solos de su vivienda. A partir de ello se empezaron a hacer muchas especulaciones y se decía que ambos eran brujos o hechiceros. Pues bien, a los pocos días el matrimonio se fue de ahí y a las dos semanas ya había una nueva familia rentando la casa y aún así, se escuchaban de nuevo. Los mismos llantos y a la misma hora. El papá de la nueva familia que ocupó la casa, no se anduvo con rodeos, como era de una religión no católica que a menudo realiza exorcismos, decidió llamar a su pastor para que fuera a liberar la casa que recién había empezado a habitar, ya que le habíamos comentado lo que había ocurrido con la anterior familia. A miles me invitó a estar presente, pues el pastor decía que debían estar dos personas que tuvieran más tiempo viviendo en esa cuadra, más por curiosidad que por creer en lo que iban a hacer. Acepté. Atestigo a el exorcismo, les juro que lo que vi a continuación me dejó helado, mientras el pastor oraba en la sala y comedor de la vivienda. De pronto se empezó a sentir bastante frío, y cuando entraron a uno de los cuartos se escuchó, primero, como lejos, y luego cada vez más cerca. El mismo llanto. Pero, ¿cómo era posible, si no había nadie ahí? La verdad, en ese momento me salí de la casa y me fui a la mía. Estaba temblando y, precisamente, por el frío. Al día siguiente vi a mi lesvecino y me disculpé por haberme ido, así de pronto, me dijo que no me preocupara y que lo entendía, entonces me platicó lo que ocurrió esa noche. Cuando se empezó a escuchar el llanto, el pastor invocó a los espíritus para que desaparecieran esa voz, la cual corresponde al demonio, quien, en forma de niño, trataba por todos los medios de arraigarse en esa casa y hacer el mal en toda la colonia. Y la familia anterior. Guión pregunte. Ellos fueron quienes, precisamente, trajeron el mal a esta casa. A lo mejor eran brujos o gente dedicada a, plantar esos trabajos, pero lo bueno fue que de inmediato se pudo revertir esa, situación gracias al pastor, quien tiene mucha experiencia en este tipo de casos, dijo. Aquí finaliza el relato del vecino de este fraccionamiento, el cual está muy cerca del seguro social, pero lo que más pendiente me da, es que, según el pastor, es muy probable que esa familia dedicada a plantar el mal, esté haciendo lo mismo en algún otro lugar de Canasín, de Mérida, o algún otro municipio de Yucatán, así que si usted de pronto escucha de forma persistente, y en las madrugadas el llanto de un niño, busque ayuda de inmediato.